... ...del mercado... ...a la puerta de casa... ...es el proyecto empresarial de Antonio y Carlos... ...situado en pleno Mercacórdoba... ...cada mañana estos emprendedores... ...recorren los pasillos de este mercado... ...para hacer la compra que sus clientes... ...les han encargado a través de internet... ...nosotros seleccionamos en Mercacórdoba... ...los productos que el cliente compra... ...y los mandamos mediante mensajería a domicilio... ...o si aquí en Córdoba los llevamos nosotros mismos. Aquí llegan los productos por la noche... ...que son cortados del día anterior... ...y nosotros... ...ese mismo día se los estamos entregando al cliente. Nuestro público objetivo son familias... ...donde él y ella trabajan... ...y no tienen tiempo... ...para ir a comprar al supermercado... ...o la calidad que hay en el supermercado... ...no les gusta. Un kilo de cebollas. Aunque este servicio también es utilizado... ...por personas como Paquita... ...que al ser invidente encuentra dificultad... ...para hacer la compra... ...y prefiere con un poco de ayuda... ...hacerla online. Me he puesto a trabajo... ...pues tengo que seguirme en los mismos sitios... ...esperar que no haya mucha gente... ...para que pueda atender a mí personalmente... ...acompañarme... ...a coger las cosas... ...entonces esto para mí es comodísimo. Es un producto también muy destinado... ...a aquellas personas que tienen movilidad reducida... ...que no pueden salir de casa... ...o que realmente no pueden llevar peso... ...de la compra. Y cosas de la red... ...aunque se trata de un proyecto cordobés... ...sus mejores clientes están fuera de Andalucía. Principalmente nuestro público está en Madrid... ...y en Barcelona... ...y después ya sí sigue, nos sigue Córdoba. Unos clientes que disponen de una nutricionista online... ...o de las recetas de un chef... ...que da ideas sobre cómo cocinar sus productos. Son recetas sanas... ...intentamos que sean también recetas... ...de aquí de la zona de Andalucía... ...que sean cosas fáciles de hacer. Una iniciativa que empezó con frutas y verduras... ...pero que ya incluye productos artesanos de la zona... ...comida sana... ...a un clic de distancia.